¡Cállese! ¡Necesito pensar! ¿No? No. Ha roto aguas. Ahora no. Necesito dinar. La oxitocina va muy bien. Desafortunadamente no tenemos. Algo para el dolor. No, no, no. Eso pondría en riesgo al bebé. ¡No me jodas! Voy a parir. ¡Sola! Como parió mi abuela. Y como cientos de mujeres a lo largo de la historia. ¡Ah, sí! ¡Bienvenidas al espectáculo de la vida! ¡Loroño! ¿Tú qué sabes más que él? ¿Cuánto dilatado? No sabría decirle... La dilatación se mide palpando. ¿Qué parte del plan es esta? ¡El plan para él! No hay otra manera. Y hay que hacerlo ya. Tiene que soltarme. Dios. 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 Marsella, Sábanas. Benjamín, agua limpia. Escúchame bien. Empieza a respirar hondo. Respira hondo. Eso es. Muy importante. Ahora no puedo empujar. Voy a meter la mano. ¿De acuerdo? Va a salir bien. Va a salir bien. Vamos allá. Por Dios. Por favor. Por favor. Un poco más. El esternón. No tengo el esternón. Por favor. No, no pongo. Voy a sacarlo. Un poco más. No, no. 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 Gracias.